Estoy ya junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico infantil que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante Jorge, bienvenido al programa Gracias Claudio ¿Niños maleducados o niños groseros? No ha tocado en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Y de repente aparecen unos videos en las redes sociales o en YouTube de niños que lamentablemente se publican videos con niños diciendo palabrotas, groserías niños muy pequeñitos y se celebran estas actitudes o estas conductas y son lamentables y lamentables por lo que está detrás de un niño que está, no siento, profiriendo grosería o que no es muy educado ¿Qué pasa detrás de un niño que está en esta actitud? Sí, bueno, como tú lo señalabas, es algo que se celebra muchas veces y el peor error también es celebrar ese tipo de conductas porque a veces los papás se sienten sorprendidos dicen ¿de dónde escuchó esto? o ¿de dónde le nace decir estas palabras? O una conducta que es inapropiada o que es una conducta maleducada, digamos frente a otra persona Sí, sabes que la dificultad que existe con el término de niños maleducados es como una posición injusta tanto para los niños como para los padres porque el niño de alguna manera tiene distintas influencias el niño viene con carga genética probablemente en algún momento está manifestando características que sus padres o sus abuelos ya tenían cuando eran niños es decir, biológicamente hay una influencia la otra influencia es la del ambiente que tiene que ver con que nuestra sociedad vamos reconociendo que es una sociedad individualista, consumista y los niños también son el reflejo de lo que ven en su entorno tanto en la casa, en el colegio como principales ambientes pero también a veces en la casa existe un estilo de disciplina que suele ser muy permisivo es decir, se da permiso para todo y eso no genera una estructura o una disciplina donde los niños sepan dónde se pueden mover para ellos es todo flexible entonces es complejo y yo me refería a que es injusto tanto para los niños porque de alguna manera están replicando algo que están viendo los demás pero también es injusto para la mamá o para el papá porque el papá y la mamá hace su mayor esfuerzo por educar bien a sus hijos y cuando una persona, un externo le dice a su hijo que es un mal educado en el fondo el papá o la mamá diría o sea que yo estoy educando mal a mis hijos probablemente no me estoy dando cuenta y eso es una sensación de culpa que muchas veces se tiene en las mamás quiere decir que cuando llegan reclamos desde el colegio se señala que los niños tienen mala conducta ellas suelen sentir que son malas como mujeres como esposas, como mamás y no es así de general una sanción para ellas y no es así en general es que su hijo está teniendo una conducta que no es apropiada para el contexto para ese contexto pero no quiere decir que tú seas mala como mamá como mujer, como esposa entonces ahí es necesario como tener en cuenta cuando tengamos estos casos donde los niños probablemente se están comportando de una forma más disruptiva de lo normal ¿Qué hay detrás? Tú ya hablabas de una carga genética tú ya hablabas de un entorno familiar ¿no es cierto? pero creo que las causas que pueden estar detrás hay esas y muchas más ponemos ejemplo a lo mejor de una pareja que llega con su hijo y tiene otra pareja de amigos y el niño es inquieto por ejemplo y hace callar a las personas cállate o hace una pataleta o lanza una grosería y todos quedan como incómodos entonces como que este niñito está no está como no está bien no está bien controladito algo está pasando acá y eso genera obviamente para algunos papás incomodidad pero también para otros papás es como es como es es como qué chistoso qué gracioso que diga esta palabrota o qué divertido que él interrumpa por ejemplo una conversación diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que se está conversando interrumpa a los adultos por ejemplo en esos dos escenarios estaremos frente a familias que son muy permisivas y celebran este tipo de acciones y que esas otras familias que piensan que están educando muy bien a su hijo que están haciendo lo correcto pero este niño tiene alguna otra carga desde lo genético o es un niño por ejemplo que está sufriendo bullying hay algo detrás que está haciendo que tenga ese comportamiento está manifestando un problema sí como partiendo desde el inicio de tu comentario bueno a veces se celebran algunas conductas pero precisamente cuando los papás sienten que en algún momento podrían poner freno a lo que está pasando pero cuando se dan cuenta de que las conductas se van repitiendo y que también se van limitando los ambientes por ejemplo las mamás que dicen yo ya no voy a cumpleaños no invito a gente a la casa porque ya no puedo controlar la respuesta que va a tener o lo que va a decir o que se va a portar mal entonces lamentablemente en ese caso es cuando se ve limitado todo y las sanciones que se imponen a los niños también son muy restrictivas es decir desde que todo estaba súper flexible e hicieras lo que quieras ahora está todo mucho más limitado y hay castigo incluso castigo físico y eso no está bien porque finalmente no sirve el castigo físico para generar disciplina más bien el castigo físico servirá para tener una conducta más bien sumisa frente a la figura que ejerce el castigo y lo hago por miedo no por respeto o por cariño a esta persona que sería el papá o la mamá y lo siguiente tiene que ver con cuando algunas situaciones se comienzan a escapar de las manos y es necesario realizar una intervención ya lo más pronto posible efectivamente la mayor parte de los padres hace su mayor esfuerzo por tratar de generar buenas conductas en los niños y los niños reciben muchas influencias hay características genéticas que se pueden heredar pero estas características y se expresan pero el ambiente será el que también favorezca que esta característica se expresa o no se expresa por ejemplo yo puedo tener estar súper propenso a tener mucho dolor de estómago porque palabras muy sencillas porque mi familia o mis papás sufren de dificultades en dolor de estómago intestinal pero si yo crezco con una buena alimentación con actividad física con una vida saludable probablemente esa señal que se podría expresar genéticamente a través de una enfermedad no se podría expresar o será silenciado porque el ambiente no favoreció eso es decir en este caso tanto la escuela como la familia tienen un rol fundamental porque son las dos áreas son los dos ambientes más importantes en donde se mueven los niños y ahí es de donde surgen todas las recomendaciones para la familia precisamente para que estas conductas no pasen o bien si pasan saber en qué momento es necesario intervenir Jorge te quiero llevar a ese escenario al tema de las recomendaciones que pasa hoy día por ejemplo para una familia que mejor no está viendo una mamá que está muy desesperada y que dice se agarra la cabeza y mira esa imagen que tenemos hay niños ahí gritando dice ¿qué hago? he dado lo mejor de mí con mi pareja con mi familia con mis papás los abuelos hemos dado lo mejor de nosotros pero este niño tiene conductas que de verdad no sé qué hacer de repente es agresivo saca palabrotas de nada se ríe muerde también muerde imagínate lo llevo a cualquier lugar y me odian o sea me quieren echar de cualquier lugar pues este niño no se comporta o esta niña no se comporta ¿cuáles son las recomendaciones para ese papá? ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? ya tengamos en cuenta cuando estamos en un periodo normal en el que se pueden presentar estas conductas entre los 2 y los 5 años son esperables las conocidas pataletas entre los 2 y los 5 años ¿por qué? porque los niños están desarrollando mayor autonomía en muchas ocasiones son mucho más egocéntricos es normal que durante esa etapa sean egocéntricos y piensen que ellos son el centro de muchas cosas y se dan cuenta en la práctica que eso no es así se ven en esa dificultad también en que en muchos casos no todos han logrado aprender palabras para expresar lo que sienten es difícil que un niño a los 2 años diga pucha me siento súper frustrado mamá porque no me compraste el auto que vimos en el mall imposible el niño lo que va a hacer se va a tirar al suelo va a pegar patadas porque está frustrado no tiene una forma de poder expresar con palabras aquello que está sintiendo y que es tan intenso entre los 2 y los 5 años entonces es esperable que eso suceda sin embargo que sea esperable no quiere decir que durante ese periodo de tiempo nos tengamos que bancar muchas pataletas lo que nos quiere decir esta recomendación es que las podemos prevenir es decir conversar con los niños acerca de lo que sucedió cuando hizo la pataleta y conversarlo lo más pronto posible luego de que esto ocurre pero en un momento en el que ellos están tranquilos llegamos a la casa comenzamos a tomar 11 te acuerdas lo que pasó en el mall cuando estuvimos te acuerdas toda la gente que nos miraba las personas que nos estaban mirando te acuerdas que también te tiraste al sol y te pegaste fuerte los niños se van a acordar de eso y tratar de conversar eso lo más pronto posible correcto nunca ocupar el castigo físico porque solo va a servir para que su hijo su hija tenga miedo a usted y finalmente para que él sepa que para la próxima va a tener que hacer una pataleta mucho más grande para que se tome en consideración lo que ellos están queriendo manifestar intente validar sus emociones también decirle a los niños que cuando ellos se sienten por ejemplo con mucho calor cuando se sienten como con ganas de pegar eso parece que se llama rabia le vamos poniendo nombre a las emociones que son tan intensas o te sentiste frustrado cuando no tuviste lo que querías entonces también se puede ir generando esto a mi igual me pasaría esto entonces por eso te entiendo empatizar también con algunos programas los niños de pequeñitos podrán hacerlo y a los más grandes cuando ya pasa este periodo normal de las pataletas es bueno primero que sepamos que la comunicación siempre va a ser lo más efectivo para poder abordar este tipo de dificultades conversar también lo más pronto posible y también mostrarle a los niños cuáles son las consecuencias de las acciones que ellos tienen por ejemplo decir mira estaba jugando y me rompiste la planta que yo tenía en el living me dio harta pena que se me rompiera la planta porque efectivamente yo la había cuidado harto me ayudas a buscar otra forma de poder tener una planta es decir vemos que esa acción generó una consecuencia que fue que la mamá o el papá se puso triste se sintió mal vemos esa consecuencia pero también hacemos algo para que ese niño no sienta que es malo o que es el peor hijo sino que vemos que hay una forma de poder reparar esto que sucedió que es distinto a un niño apegarle y no darle la explicación de por qué se le está pegando que suele suceder mira lo que hiciste y el palmetazo el acachetado el golpe de una forma más brusca entonces evitar que esas cosas pasen y mostrarle a los niños por qué se está reparando se está haciendo una corrección de lo que están haciendo para que finalmente ellos aprendan correcto fíjate que hay un tema que es muy interesante y que me gustaría también abordar contigo y que tiene que ver con aquellas recomendaciones que tú nos puedas dar para cuando es importante llevar a nuestro hijo al psicólogo porque esto ya no es la pataleta porque esto ya no es acercarme y hablar con él y generar algún vínculo de consejo o empatizar sino que ya es hablar con el psicólogo pausa y de vuelta los tips que Jorge Escudero nos va a dar para esta visita directo al psicólogo para esta visita que Jorge Escudero